si si está feliz can está feliz yo estoy feliz 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 porque hoy tenemos un conocedor de tricks and tricks este es de pie de manzana bien pues si lo quieren ver ustedes ahí dice pie de manzana voy a abrir a ver si puedo con una mano estoy desandado no lo voy a poner ahorita regreso bueno amigos ya los abrimen son tortuguitas huelen bastante rico no huelen al pie de manzana que a nosotros nos hacen nuestros papás también canela los escogió y no lo rechazó normalmente canela rechaza todos los premios que le doy hasta que ver que si si se los come sin problema pero estos miren se los di a ella primera y le encantan y así si obviamente después y también le gustaron así que como les gustó a estas dos niñas les voy a dar dos más o sea uno más a cada uno ¿verdad? espero que les haya gustado dejen like suscríbanse dejen sus comentarios en cleo.teo.teo.com y eso es todo nuestros amigos ¿verdad? ¿verdad? y ya va a ser el aniversario de dos años del canal ya casi ya casi bueno bye bye y ya está y ya está